Vamos a comenzar con la transmisión. Desde Santiago de Chile, para el mundo. En una transmisión sin precedentes, la Copa América de la Asociación de Bulldog Inglés de Chile. Un evento único sería hoy el evento más grande online realizado hasta ahora. Le doy la bienvenida a todos los televidentes. Hoy día nos encontramos con un panel de lujo. El señor juez internacional FCI de la raza Bulldog Inglés y Francés. El señor Víctor López Márquez. Muy bienvenido. Hola amigo, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento, va a ser un evento extraordinario. Y con un montón de inscripciones tenemos. Así es, también tenemos al escribano, al notario, aquel que registra los números. No se le escapará nada, ni siquiera las faltas. Tenemos al señor Víctor Ortiz. Víctor Ortiz, el gran que no sé si es chileno, ya no sé si es argentino, ya no sé qué es lo que es. Pero sí lo que sí sé es que es un gran creador con una trayectoria única. Así que lo dejo presente. Víctor Ortiz. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a todos. Un gusto poder compartir con todos estos notables esta transmisión. Y bueno, nada, disfrutan un ratito. Bueno, así nos estamos armando. Vamos a hacer la transmisión, vamos a compartir pantalla en este minuto para dar por iniciado este evento único. Ok. Hoy día tenemos un evento, diría yo, sin precedentes. Una copa que ha reunido tanto a Europa y América. Ha reunido a criadores antiguos con aspirantes a criadores. Así que veremos hoy un poco cuáles serán las actividades del día de hoy. Tenemos la abertura que tenemos programada para hoy, donde posteriormente pasaremos a evaluar cachorro especial. Cachorro, haremos un pequeño resumen de la jornada hasta ahí. Posteriormente haremos categoría joven, otro resumen. Y posteriormente la categoría adulto o abierta. Terminando y haciendo un resumen el día de hoy a las 4 de la tarde. Recuerden que la zona horaria de este horario es Chile. Mañana continuamos con los machos. Recuerden en la transmisión que hoy día hemos separado las hembras para el día de hoy y los machos para mañana. ¿Con qué nos encontramos? Con grandes números. Víctor, ¿qué piensas de estos números? ¿Has visto una exposición con esta cantidad de entradas? Pues mira, la verdad es que para empezar no estábamos acostumbrados a ver exposiciones en línea. Lamentablemente por la situación mundial de la pandemia es que incursionamos en estos concursos en línea. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo creo que el éxito de estos eventos es unirnos a todos los amantes de los Bulldogs. Es muy interesante ver Bulldogs de todas partes del mundo que luego no los puedes ver en una exposición real. Y veo cada vez más apoyo entre mejor se hacen los eventos y se consiguen mejores jueces y se reflejan las inscripciones. Hasta donde tengo entendido hoy sería el evento récord en inscripciones. Entonces, corrígeme si hay 148 inscripciones. Así es. Creo que eso ya es un gran logro. No solo para el grupo, sino para la raza a nivel mundial. Muy bien, Víctor. En este minuto puedo decir que la categoría cachorro especial cuenta con 10 hembras, las cuales serán juzgadas el día de hoy. Mañana se juzgarán 5 machos, total de la categoría 15. En la categoría cachorro tenemos 8 hembras, 8 machos, muy parejo. 16 en total. Joven, 24 hembras, 21 machos. Abierta, 35 hembras y 37 machos. Total general de hembras, 77 llevando a la delantera. Y macho, 71. 148 entrenas en total. Está muy, muy competitiva el día de hoy esta exposición. ¿Qué nos podemos encontrar? 49% de las entradas son de la categoría abierta. 30% de la categoría joven. Y 10% de la cachorro especial. Y 11% cachorro. Vemos los países que están participando. Esto se ha transformado en la locura. Perú sacó la Armada, se metió al Océano Pacífico y empleó 51 entradas el día de hoy. Lo sigue muy de cerca. En la media de la tabla, Argentina con 28. Al otro lado de la cordillera. Se entusiasmaron los argentinos e ingresaron con toda esta posición. Quieren llevarse una copa, ya que no pudieron llevarse las copas anteriores. Esperemos que el día de hoy les vaya bien a Argentina. México, potencia mundial, con 19 entradas en tercer lugar. Y no lo podemos creer. Estados Unidos, el hito de la raza bulldog, con 11 entradas del día de hoy. Y ahí sigue Brasil con 5. España con 5. Francia con 5, 4 Bolivia, 4 Chile, 4 Ecuador, 4 Hungría, 3 Colombia, 2 Costa Rica, 1 El Salvador, 1 Guatemala y 1 de el creador de la raza, Inglaterra. Impresionante. Hoy día va a ser una batalla campal. Pero tengo que decir que esta batalla no comenzó hoy día. Comenzó hace unos días atrás con una apuesta increíble. Con un criador legendario de la raza en América Latina. El señor Víctor Ortiz dijo que quería meter más entradas que ningún otro. Compitió directamente con este novato, este neófito de la raza. El que no tiene idea. Y definieron quién incorporaba más entradas a esta competencia. Debo decir que los resultados los daré más adelante en el evento. Bueno, tenemos hoy día de hoy jueces de talla mundial. No podemos estar más contentos. Por un lado tenemos a la mujer más elegante y guapa de Europa. Presidenta de la Federación Mundial de Clubes de Bulldog Inglés. Ganadora con un Bulldog Campeón Mundial. Además, juez internacional de la FEDC. Y la gran Petra Gregg Hanson. Muy bienvenida, Petra. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Buenas días. Así es. Por otro lado tenemos otro invitado. Otro juez invitado. Conocido como Otopedia. Dicen que no se le escapa ni un Bulldog. Pueden presentarle el Bulldog de la casa. Y él se sabe en pedigrí. Es impresionante. Y también juez internacional de PSI. Desde el año 2020 de este año. Antes de la pandemia. Le damos la bienvenida al presidente de la Federación de Guatemala. Al gran Otto Tejeda. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Realmente va a ser un show muy lindo. Lo vamos a disfrutar. Estamos agradecidos con toda la gente que creyó en nuestro proyecto. Y pues bueno, para adelante. Va a ser una mañana lindísima. Así que todos bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Otto. Por otro lado tenemos otro juez. Impresionante. Es conocido como el James Bond de América Latina. Ahí lo podemos ver vestido con ese frac. Impresionante. En la última entrevista que tuvimos en AVI, una leyenda de la raza, Eduardo Hernández, dijo que era impresionante los resultados que había tenido como criador, teniendo tan pocos años en la raza, el señor Armando Mata. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Buen día. Agradezco mucho la invitación. Y va a ser, sin duda, un gran evento. Muchas gracias, Armando. Muy bienvenido. Este elenco único, distinguido. Bueno, vamos a comenzar la transmisión de la categoría cachorro especial hembra. Ahora, debo comentar, primero, algunas normativas de la exposición. Primero, es que se van a evaluar ciertos aspectos de la raza, se van a evaluar con un nivel de 0 a 10. Un aspecto será cabeza, otro será movimiento, cuerpo y, posteriormente, balance general. Eso evaluado de 1 a 10 por parte de nuestros jueces. Además, se incorporarán en esta evaluación, para eso tenemos un escribano, el señor Víctor Ortiz, el cual verá las faltas que tienen los videos. Significa esto, por ejemplo, si un video no hizo el triángulo e hizo otra cosa que no sea eso, hizo una figura, un polígono, bueno, se le descontará un punto. La suma total del puntaje, la suma total del puntaje. ¿Eso qué significa? Tenemos tres jueces, cuatro ítems, se suman los puntajes totales de cada ítem. Por lo tanto, el puntaje máximo a considerar son 120. Y desde ahí se hacen los descuentos. Un punto por ítem descontado. Así que le damos la bienvenida a todos los televidentes de esta transmisión. Ya se suman 60 personas incorporándose a esta transmisión. Muy importante. Bueno, comenzamos con el primer cachorro especial. El ejemplar número 6. Bueno, Víctor López, cuéntanos un poco sobre qué es una exposición. ¿Qué es lo que se busca en una exposición? Sí, mira, normalmente las exposiciones son organizadas por la federación. Existe una federación a nivel mundial, que es la Federación Sinológica Internacional. Y cada país tiene una federación o asociación afiliada a la FCI. Entonces, estos países afiliados a FCI organizan exposiciones. ¿Qué es una exposición? Es un evento para evaluar los perros. Hay dos tipos de exposiciones. Hay exposiciones de todas las razas y hay exposiciones especializadas. Entonces, ¿qué es una exposición? Es un evento canino. Y su función, ¿cuál es? Evaluar los perros que se presentan. Ok, muchas gracias, Víctor, por enseñarnos en esta oportunidad. Bueno, debo decir que independiente de que la transmisión se pueda ralentizar a través de nuestro grupo de AVI, todos los jueces ya tienen en su poder cada uno de los videos de los ejemplares catalogados con su número. Pero no tienen ninguna otra información adicional. Así que pasaremos a darle tiempo a los jueces para que puedan evaluar estos aspectos y comenzar a ver cada una de estas evaluaciones. ¿Jueces, están preparados? Sí. Perfecto. Vamos a evaluar el primer ítem. Cabeza. Jueces. A la cuenta de tres, les pediré que me den su evaluación. Uno, dos y tres. Evalúen cabeza. Evalúen cabeza. Otto. Perfecto. Veremos entonces. Otto sería siete. ¿Petra? ¿Petra? Seis. Seis. Armando. Cinco. Ok. Vamos al siguiente ítem. Pasamos a cuerpo. Vamos a ver. Denme un minuto. Está un poco fácil. Para que puedan ver todos. Un minuto. Ok. Ahora sí. Jueces. Están haciendo un ajuste. Un minuto. Aquí. Ya. Cuerpo. Ahora jueces. Levanten su paleta. Armando dice seis. Petra dice siete. ¿Y Otto? ¿Qué dices, Otto? ¿Qué dices, Otto? Despierta, Otto. Despierta, despierta. Ya lo tengo. Desapareció, Otto. Seguramente tenemos el problema técnico en Guatemala. Dice que las tormentas no paran de arrasar. Espera. Otto. ¿Me escuchas? Sí. Sabes que sí te escucho, pero por alguna razón no tengo. Bueno, es un seis. Es un seis lo que di, pero no sé por qué no tengo video. Ahí está. Ya regresé, ¿verdad? Perfecto, Otto. Vamos ahora con la evaluación. De movimiento. ¿Preparados jueces? Un momento. ¿Las jueces están preparados? Evalúen. Evalúen. Vamos a ver la evaluación de los jueces. Tenemos. Petra, siete. Armando, seis. Siete. Seis. Y seis. Balance de jueces ahora. ¿Qué nota tiene? Balance. balance. Petra. Armando. Armando. Ok. Seis, siete, seis. Petra dijo balance. Seis. Armando dijo seis. Seis. Y Otto, siete. Ok. Un momento. Ok. Vamos a ver entonces ahora el puntaje general. Veintitrés. ¿Veintitrés? Veintitrés. Veintitrés. Otto. Y Armando. Otto, veintiséis. Otto, veintiséis. Petra. Veintiséis. Veintiséis. Armando, veintitrés. Perfecto. Esas son las puntuaciones de este primer ejemplar. Puntaje general. Setenta y cinco. El ejemplar número seis obtuvo setenta y cinco puntos. Perfecto. Seguimos entonces con la evaluación. Un momento. Quiero ver. Ok. Vamos con el siguiente ejemplar. Ejemplar número siete. Cachorro especial. Cuéntanos, Víctor. ¿Cuál es la función de un juez? Mira, el juez debe ser especialista. Si es un juez de todas las razas, normalmente siempre inician siendo especialistas en su raza y después toman exámenes de otras razas. La función del juez es dar su opinión sobre el ejemplar en base a su experiencia y conocimiento del estándar racial. Maravilloso. ¿Cuál sería la preparación que debe tener un juez? ¿O cómo se debe preparar uno para competirse un juez? Pues mira, ahí cambian los requisitos por país. En México, necesitas tener mínimo cinco años como socio, me parece, de la Federación Tecnológica Mexicana. Necesitas tener al menos un campeón mexicano estudiado por ti. Necesitas tomar un curso de secretario de juez. Necesitas tomar un curso de aspirante a juez. Tienes todos esos requisitos, haces un examen de aspirante a juez. Son preguntas generales. Y después del curso, del examen de aspirante a juez, haces un examen por la raza que quieres acreditar. Bueno, ok. Muchas gracias, estimado Víctor. Jueces, llegó la hora de votar el ejemplar número siete. Vamos a evaluar el ítem cabeza. Ahora, jueces. ¿Voto? ¿Voto? Perfecto. Vamos. ¿Voto sería la puntuación? Perfecto. Vamos ahora, jueces, a evaluar. Cuerpo. Den su votación. ¿Vamos, jueces? Perfecto. Ok. Jueces, preparen su paleta. Momento de tensión. Bien, vamos a evaluar movimiento. Vamos con la paleta, jueces. Esperemos que falta Petra. Ahí está. Ok. Perfecto. Perfecto. Jueces, vamos con el siguiente ítem. Balance general. Perfecto, jueces. Están... Escríbanos. Escríbanos. Cien puntos. Díganos, ¿cuál es el puntaje final? Cien. Vamos a hacer algo. ¿Tenemos posibilidad de ver el puntaje de cada juez? Oto, por ejemplo. ¿Cuánto salgo? Oto salgo. Treinta y tres. Treinta y tres. ¿Petra? Treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro, hermano. Perfecto. ¿Tenemos la posibilidad de los puntajes de cada ítem? Sí. Cabeza. Veinticuatro. Cuerpo. Veinticuatro. Veinticuatro. Ok. Es que ya no se ve... Ya no se ve en la pantalla, ¿verdad? En el live. Así como se ve el primer... Ah, quieres ver la pantalla. Ok. Vamos a la pantalla. Compartimos la pantalla. Yo para mantener homogénea... Movimiento. ¿Cuál fue el ítem? Veinticinco. Balance. Veintisiete. Puntaje total. Cien puntos. Ok, jueces. Seguimos evaluando ejemplares. Estamos ya afinando los motores. Bueno, seguimos. Vamos ahora con el ejemplar número ocho. ¿Ven la pantalla, jueces? Para la transmisión. Vamos con el ejemplar número ocho. ¿Víctor? ¿Qué me dices? 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 Víctor, cuéntanos. ¿Cómo fue tu tránsito para competirte el juez? Pues mira, la primera vez que me invitaron a juzgar juzgué un match de Bulldog un match es un evento no oficial, no se da puntos para campeón y normalmente se hace para jueces nuevos que quieren iniciar en Estados Unidos hacen un concurso que se llama Sweet Take que también es partido de un match y de ahí decidí hacer todos los exámenes que se piden en México para conseguir hacer mi licencia de Bulldog inglés, después hice la de francés y uno de mis sueños sería hacer después de todas las razas espero poco a poco ir haciendo exámenes para poder tener ya licencia de todas las razas ¡Ah, maravilloso! ¡Listo! ¡Moviendo ejemplar, moverse! Ok Vamos a proceder a evaluar Estimados jueces preparen su pantalla déjenme hacer unos ajustes ¿Dónde está el resto de los miembros? Ok jueces vamos a evaluar aquí ok vamos a evaluar jueces cabeza levanten su paleta muy bien perfecto seguimos vamos entonces ahora con el siguiente ítem cuerpo momento momento ahí ok lo que pasa es que déjame un momento tengo aparentemente un problema con la transmisión ahí está ok disculpen jueces ¿pueden votar de nuevo cuerpo? ok perfecto vamos entonces al siguiente ítem movimiento escribano tomó los puntajes para seguir si ok vamos al siguiente ítem balance general rodrigo en lo que están dando las puntuaciones no se puede poner de fondo el perro que están juzgando déjame ver si podemos hacer eso como lo hiciste en los anteriores porque sale de fondo el fondo de pantalla de tu computadora espérame déjame ver y ahí se ve vamos a ver si se ve ¿qué me dice? ¿ahí sí? sí déjame achicar esto muy bien Víctor muchas gracias por el comentario ahí se ve mejor ¿no? ¿sí? sí perfecto perfecto ok ¿qué votaciones tenemos ahora escribano? Armando 26 ya vamos a ir entonces se terminaron todas las votaciones ¿no? ya entonces tenemos un momento cabeza entonces tenemos ¿cuánto tenemos? Otto 6 Otto 6 Otto 6 Armando 6 voltaje general 18 cuerpo Otto 7 Armando 7 Armando 7 Armando 6 Armando 6 puntaje total 21 balance Otto 7 Petra 7 Armando 7 ¿se ve la pantalla bien Víctor? sí se ve bien nada más me parece que la foto que está al lado izquierdo es del ejemplar que apenas se va a juzgar no sé si se pueda emparejar el que del que está exactamente ahí estamos la puntuación del 8 perfecto perfecto entonces vamos a hacer porque me llegó aquí esto lo voy a tirar está punteando en otra parte ahí esa es la puntuación del ejemplar y llegamos al ejemplar 9 perfecto entonces puntaje general de Otto 28 28 puntaje general de Petra 27 27 puntaje general de Armando 26 26 81 total puntaje ok seguimos entonces con la transmisión una pregunta jueces ¿se ve? creo que están viendo en este momento la pantalla ¿ven el video solamente la presentación o también se ven ustedes? cuando ponemos la paleta sí o hablamos ya ok vamos entonces al siguiente video vamos con el ejemplar número 9 Víctor cuéntanos un poco ¿qué es lo que se evalúa en este tipo de exposiciones en las exposiciones reales? pues lo que se evalúa es el perro más apegado al estándar racial acuérdense que no hay perro perfecto ¿no? pero uno como juez lo que evalúa es eso que los perros que participan siempre se dividen por machos y hembras se dividen por edades para que sea no es lo mismo un perro que tiene cinco meses que un perro que tiene quince entonces ahorita estamos viendo estas categorías y son perros pues en edad similar y los jueces lo que están evaluando en base a su experiencia es cuáles consideran que son más apegados al estándar racial ok Víctor muchas gracias y la siguiente pregunta vamos a ver ¿qué es el estándar? mira el estándar es una descripción sobre el perro sobre una raza en específico el estándar racial te dice cuáles son las características cuál es la función su técnica cuál es el temperamento cuáles son las faltas pareciera muy fácil pero no no es sencillo yo lo que les recomiendo es que de la raza que quieran pueden buscar el estándar en la página de FCI y por ejemplo tú pones estándar racial del bulldog inglés y ya te va a aparecer y ciertos creadores o ciertos especialistas han hecho estándars ilustrados es más fácil cuando estás comenzando ver un estándar ilustrado y lo pueden buscar de cualquier raza ¿no? de argentino del chihuahueño del bulldog inglés del francés todas las razas especiales reconocidas ante la FCI o ante el American Kennel Club tienen su estándar racial ok muchas gracias Víctor bueno sigamos con la evaluación de los jueces vamos a ver del ejemplar en cuestión evaluación cabeza perfecto están totalmente calibrados estos jueces vamos a ver en siguiente cuerpo Petra Otto muy bien vamos al siguiente ítem movimiento perfecto y Climano ¿tiene alguna duda? pregunte ok está todo perfecto vamos a la siguiente y última evaluación balance señor Petra más conocido como Topedia bote perfecto pasaremos entonces a poner los datos del ejemplar número nueve ok señor Escribano repasemos la votación un momento tengo que compartir en honor a la transparencia que todo el público vea nueve 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 puntaje total perfecto cuerpo nueve narinas narinas otra hay nueve segundos jueces y Armando ocho puntaje general veinticinco veinticinco otro para otro nueve tetra ocho Armando estos jueces están muy muy cuidados veinticinco vamos con el balance ocho ocho tetra veinticinco 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 puntaje general de Otto treinta y cuatro veinticinco 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 muy parejo puntaje general del ejemplar número diez ciento uno ciento uno estamos viendo ahí las categorías perfecto continuamos con el siguiente ejemplar. Ahí pudieron ver la evaluación del ejemplar anterior. Vamos al ejemplar número diez. Vamos a correr. Ok, Víctor, tú me comentabas recién que el estándar parece ser la guía para evaluar de parte de los jueces. ¿De qué se compone el estándar? Mira, antes de contestarte, escriben ahí en la transmisión, Mayesu Bulls, magnífico desarrollo, excelente organización, muy buen ponente y locución y la presentación de su programa digitalizado, digno de aplaudir. Felicitaciones. En lo que podamos sumar, háganoslo saber. Pues yo le quiero agradecer a Rodrigo la invitación, la organización y mandarle un saludo a todos los que nos están viendo, nos están viendo gente de Argentina, de Brasil, de Chile, de México, de España, de Perú, obviamente, de muchos países. Este, muy contento de estar en este evento y esperamos que se sigan haciendo así cada vez mejor, no importa quién lo haga o quién lo organice, el chiste es siempre estar en pro de la raza. Así es, Víctor. Muchas gracias, Mayesu Bull. Seremos y estaremos eternamente agradecidos si nos envían un ejemplar muy parecido a Thor para ganar permanentemente. Con eso se paga la deuda. Bueno, ahora sí, contestando tu pregunta, pues ya lo explicaba, o sea, el estándar es la descripción del perro perfecto, ¿no? Entonces, en un estándar nos van a hablar siempre, cada raza tiene una función zootécnica, eso es muy importante. Y el chiste es aprender a interpretar el estándar y criar lo más apegado al estándar racial. Tengo entendido que está participando gente nueva y gente experta. Yo a la gente nueva le quiero decir es que no se preocupen de las calificaciones, hay que aprender a ganar y a perder. Esto es algo muy importante. Si uno compite para que su perro le digan que está muy bonito, pues mejor evítense de competir, porque nunca vamos a tener opiniones de gente que a lo mejor nos diga que nuestro perro no es muy bonito y el chiste es aprender por qué esas opiniones. Yo creo que están haciendo un excelente trabajo los jueces. Está muy bien que sean públicas las las calificaciones porque así cada participante puede ver la opinión de cada juez. Ok, muchas gracias Víctor. Prepáremonos, pongámonos nerviosos en este ejemplar número 10. Bueno, ustedes podrán ver dentro de la transmisión que existe una banderita cerrida. Esa banderita la indica en el país. Así que ustedes podrán evaluar evaluar cómo es la calidad de los ejemplares en dicho país. Voy a mostrar el ejemplar nuevamente. Me pide el señor escribano para hacer esto transparente. El ejemplar número 10, ahí lo pueden ver en pantalla. Ahora vamos a hacer la evaluación para que vean los jueces votar. Perfecto. Vamos con la evaluación de cabeza. Jueces, paletas arribas. Señor escribano, anote. Perfecto. Registrado, señor escribano. Vamos con la siguiente evaluación. Cuerpo. Paletas arriba, jueces. Rodrigo, ahorita que están dando las calificaciones, no es posible poner la foto del perro que se está evaluando. Al momento de compartir pantalla, déjame ver si puedo hacer que se vean los jueces y que se vea. Sí, en otros anteriores ya lo había hecho. Lo había logrado, que se veían los jueces, se veían todos. Se veía el perro y los jueces. Se veía el perro y los jueces. A ver, si puedo hacer algo. A ver, un minuto. No sé si logran ver, lo que pasa es que no sé si puedo ver. A ver. Justo en los anteriores se estaba haciendo así. Mira, ahí dime si logramos ver el ejemplar número 10 en una parte de la pantalla. Y ustedes en otra. ¿Logran verlo? Todavía no. No, todavía no. Lo que pasa es que el compartir pantalla. Ya lo habías hecho en los anteriores perros. Déjame ver si puedo compartir esa pantalla. Dime, ¿se ven ustedes ahí o no? ¿Y se ve el ejemplar? No, todavía no. ¿Qué es lo que ven en pantalla en este minuto? Yo sí. ¿Tú ves el ejemplar y ves la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Yo también. Yo también, se ve. Vamos entonces a ver si podemos agrandar esto. Y se puede ver el ejemplar y se puede ver ustedes. Lo importante es que se dan ustedes también en esta transmisión, si no podemos ver la votación de los jueces. Déjame ver ahí si funciona. Solamente ven el ejemplar, pero no los ve ustedes ellos. ¿Se ven? La transmisión no los veo. Que va 20 segundos después. Solo se ve el perro y en la parte derecha superior te ves tú o quien está hablando. Claro, no. Mira, lo que vamos a hacer es lo que veníamos haciendo. El ejemplar que estamos hablando ahora es el ejemplar número 10. Lo que me interesa es que la gente, nuestros miembros, puedan ver la evaluación en directo de los jueces. No sé qué hice hace un rato atrás, Víctor, fue cosa de la fortuna, de algo que no tenía controlado, pero logramos ver ambas cosas. Ahora no puedo. Ok. Así que seguiremos con la transmisión. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver si podemos ver el ejemplar. O sea, podemos ver solamente los jueces. Ok. Vamos a votar, estimados jueces. ¿Ya votamos la anterior, escribano? La vota, a este cuerpo. Ya. Ahora vamos a movimiento. Estimados jueces, preparados con su paleta, disparen. Lista la votación. Estos jueces están increíbles. Estuvieron todos en la misma universidad, señor escribano. Todo. Casi con la misma puntuación. Es maravilloso. ¿Qué ítem viene ahora, señor escribano? Balance. Preparen su paleta en la mano, estimados jueces. Disparen. Muchas gracias. Tengo aquí atrás el equipo backup, haciendo la transmisión posible. Escondido, tramoya, sale y baja por ahí. ¿Están listas las votaciones? Listo, Key. Listo, Key. Pasamos entonces, de nuevo, al ejemplar siguiente. Estaríamos hablando del ejemplar número 11. Ah, vamos a poner el votación. Tiene razón, escribano. Está muy atento el escribano hoy día. Vamos con la votación. Damos un minuto. Ocho Oco. Ocho Petra. Ocho Armando. Puntaje general de ese ítem. Veinticuatro. Cuerpo. Nueve. Nueve. Otto. Nueve Petra. Ocho Armando. Veintiséis. Movimiento. Siete Oco. Siete Petra. Seis Armando. Veinticuatro. Balance general. Ocho Oco. Siete Petra. Siete Armando. Veintidós en total. Puntaje general de Oto. Treinta y dos. Treinta y uno Petra. Treinta y uno Petra. Veintinueve Armando. Veintinueve Armando. Esto está muy parejo. Total general noventa y dos. Total general noventa y dos. Perfecto. Continuamos entonces con esta transmisión en vivo y nos vamos directamente a ver el ejemplar número once. Es así que corre video jueces. Prepárense. Estamos hablando de esta hermosa raza que tanto nos motiva y nos conversabas del estándar, de las cosas que se evaluaban ahí. Sí, mira, antes de continuar con ese tema, estoy viendo que este cachorrito tiene las orejas pegadas. Eso es algo permitido en cualquier show especializada o show de todas las razas, ya que el bulldog debe de tener la oreja de forma de rosa. Entonces, muchos creadores, desde que tienen ocho o diez semanas, nos pegan las orejas y no es algo penalizado. O sea, pueden competir de los tres a los seis meses con orejas pegadas. Ah, mira, no sabía esa condición. Bueno, yo, Víctor, voy a tener que pegarme la oreja después que termine la pandemia. Y con tanta mascarilla ya las orejas me empiezan a volar. Ok, ahí estamos viendo la evaluación. O están los jueces mirando estos videos que están maravillosos. Les recuerdo a cada uno de ustedes que los jueces están viendo sus videos también en sus dispositivos de manera correcta para esta evaluación. Es así como vamos a pasar en este instante a la votación de mis queridos jueces. ¿Están preparados jueces con su paleta en la mano? Vamos a pasar a evaluar. Cabeza. Perfecto, jueces. La evaluación no puede ser más pareja. Pareciéramos que lo hubiéramos calibrado a todos. Vamos con el siguiente ítem. Cuerpo. Perfecto. Perfecto. Jueces. Muy bien. El siguiente ítem. El público está nervioso, atento, mirando la transmisión en línea. Está sacando sus propias cuentas. No le creen al escribano. Vamos con el siguiente ítem. Movimiento. Perfecto, jueces. Es impresionante. No me dejo de sorprender. Y vamos con el último ítem a evaluar. Jueces, preparen sus paletas. Balance. Es impresionante todo lo jueces. No solamente son guapos y atractivos todos. Además, tienen paleta. Es muy impresionante. Si se fijan en esa paleta, Petra, nos pueden mostrar tu paleta. Queremos ver tu paleta, Petra. Cualquiera. Queremos ver el diseño de tu paleta. Miren, aparece su bandera. Es impresionante. Los jueces están totalmente... Miren, hay auto. Con su bandera y con su perro ahí. Y miren a Armando con su bandera. Ahí con la nacionalidad absolutamente en la piel, tatuada. Seguiremos entonces transmitiendo para ver el puntaje siguiente. Vamos a ver el ejemplar número 11. Los puntajes del escribano. Espéreme. Otto, vamos. ¿Qué pasó con la transmisión de la pantalla? Vamos de nuevo. Compartir. Perfecto. Cabeza. Seis. Seis Otto. Seis Petra. Seis Petra. Siete Armando. Siete Armando. Dios mío, qué parejo esto. Puntaje general de la cabeza. Diecinueve. Diecinueve. Cuerpo. Seis Otto. Seis Otto. Seis Petra. Seis Petra. Ocho Armando. Ocho Armando. Veinte puntos. Veinte puntos. Veinte puntos en total. Movimiento. Ocho Otto. Ocho Otto. Siete Petra. Siete Petra. Ocho Armando. Ocho Armando. Veintidós. Veintitrés. Este escribano sí sabe sumar. Balance. Siete Otto. Siete Otto. Siete Petra. Siete Petra. Ocho Armando. Ocho Armando. Veintidós. Veintidós. Total general. Total general. Veintisiete Otto. Veintisiete Otto. Veintiséis Petra. Veintiséis Petra. Treinta y uno Armando. Treinta y uno Armando. Total general. Ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Perfecto el puntaje. Continuamos con el siguiente ejemplar Ahí están los puntajes generales Para que los propietarios, el criador Los fans de este ejemplar lo puedan seguir Continuamos con el siguiente ejemplar Ejemplar número 12 Por revideo Así es Víctor, ¿me puedes comentar ¿Cuál ha sido tu mejor show? Hablemos de la canofilia No queremos hablar de otras áreas de tu vida ¿Cuál ha sido tu mejor show? ¿Qué sentido? Participando, juzgando, organizando Podría dividir esa pregunta Comencemos con lo más emocionante de todo Participando Pues mira, mi mejor experiencia fue Cuando fui a competir a la mundial En Dinamarca en 2010 Fue algo impresionante Olvídate del tema de De que me fue bien y logramos ganar Fue cuando gané la raza Homer Sino en el sentido de que ¿Me estás diciendo que ganaste una mundial? Sí, sí, tuvimos esa fortuna Pero lo que te quería comentar es que Fue impresionante el tema de la mundial De, no sé, por ejemplo Lobero irlandés En México veo uno o dos En una exposición Y allá llego y veo 150 Entonces Esa experiencia es increíble El ver creadores De todo el mundo Montonales de perros Perros muy finos Es una experiencia Realmente muy, muy Increíble Qué grande, Víctor Lo que no logra la selección mexicana En el fútbol Lo logra Víctor López En la canofilia Impresionante, ¿verdad? Continuamos entonces con la votación Estamos con el ejemplar Número 12 No, no vamos a poner la foto Escribano Porque queremos ver a los jueces Que son realmente hermosos todos Vamos con la votación De la cabeza Así que alisten paletas jueces Voten Perfecto La primera votación de la cabeza Estos jueces del día de hoy Están implacables Vamos al siguiente ítem Cuerpo Jueces Alisten paletas Perfecto Puntaje Y ahora vamos al siguiente Movimiento Perfecto Perfecto Escribano, ¿está rápido o no está rápido? Correcto Está bien, correcto Dice el escribano Balance Ahora Perfecto, perfecto Muy bien Yo quería hacer una pregunta A un juez Armando Ese traje ¿De dónde salió? El de la foto ¿Eres el doble de Daniel Craig En James Bond? Soy el doble Exactamente Soy el doble De la primera película Muy bien Armando Continuamos entonces Con esta transmisión en vivo Desde Santiago de Chile Al mundo Vamos con el puntaje Entonces Un momento Señor escribano Vamos con el puntaje Cabeza Otro Cinco Cinco Petra cinco Petra cinco Armando seis Armando seis Puntaje general Dieciséis Dieciséis Cuerpo Seis para otro Seis otos Seis petra Seis petra Siete armando Siete armando Diecinueve total Diecinueve total Movimiento Seis otos Seis otos Siete petra Siete petra Seis armando Seis armando Puntaje general Diecinueve Balance Siete otos Siete otos Seis petra Seis petra Seis armando Diecinueve Diecinueve también Puntaje general Veinticuatro para otro Veinticuatro Veinticuatro petra Veinticuatro Dios mío Veinticinco armando Veinticinco armando Esto está muy parejo Setenta y tres El total Ejemplar En cuestión Vamos a seguir Entonces Estimados jueces Ahí pueden ver El puntaje Del ejemplar Número doce Para que los Propietarios Puedan entender La evaluación Continuamos Con el siguiente ejemplar Ejemplar Número trece Corre video Así que Víctor Ganaste Una mundial Algo Que México No puede hacer En el fútbol Tú lo logras En la canofilia ¿Qué significa esto? Cuéntanos ¿Cómo lo viviste? México tiene Gran gran calidad En bulldog inglés Y Y ya existían Otros campeones Mundiales Mexicanos La diferencia De mi mundial Es que Fue el primer perro Mexicano En ganar Una mundial En Europa Ah, maravilloso Cuéntame Víctor Cuando hablamos Hace un rato De shows Que te habían llamado La atención O los momentos Especiales Que viste Cuéntame Algún show Haciéndolo como juez ¿Qué te ha llamado La atención? Pues mira Como juez He tenido la oportunidad De juzgar En Estados Unidos En Europa En Latinoamérica Y la verdad Es que me encanta Juzgar Es algo que Que disfruto Muchísimo Me encanta Ver cómo van Las Los países Progresando Su Su calidad Y es algo Y es algo Es algo que disfruto Mucho La verdad Es que no te pudiera Decir de una exposición Juzgando Que sea la que Más me ha gustado La verdad Es que Todas Tienen sus Sus puntos Interesantes Interesantes Y si es algo Que me encanta Me encanta Juzgar Me encanta Aprovechar Para Conocer Muchas veces En persona A las personas Que conoces Por Facebook Y compartir Opiniones Sobre la raza Y es algo Que disfruto Mucho El juzgamiento Muy grande Víctor Buenos jueces Preparen Sus paletas Vamos a evaluar El ejemplar Número 13 Del catálogo Cabeza Cabeza Perfecto Escribano ¿Va bien? Correcto Muy bien Vamos con el siguiente Ítem Cuerpo Preparen Sus paletas Jueces Es increíble Estos jueces No puede ser Que Están conectados No solamente Emocionalmente Sino que Mentalmente Vamos con el siguiente Criterio Movimiento Como dice El gran Víctor Ortiz Perfecto Vamos con el siguiente Balance Muchas gracias Jueces Foto Una pregunta ¿Por qué su paleta Es la más pequeña? No lo sé Es en serio Que sí Ok Era una pregunta Solamente Pero ves los diseños Mira Está Un bulldog Que está Mi número Esto es impresionante De mi querida Guatemala Así es Lo que más nos preocupa En el mundo Es que con esta pandemia Tenemos a Arpona Escribiendo canciones En cuarentena Es un poeta urbano Rodrigo Es un poeta urbano Algo Algo Sé de aquello No sé Porque tengo una Fans En casa Vamos al siguiente Ejemplar Vamos a la puntuación Primero Muy bien Vamos con la evaluación De los jueces Cabeza 6 Otto 6 Petra 6 Petra 7 Armando 7 Armando Puntaje general 19 19 Cuerpo 7 Otto 7 Otto 7 Petra 7 Petra 7 Armando 7 Armando Puntaje general 21 21 Movimiento 8 Otto 8 Otto 7 Petra 7 Petra 7 Armando 22 22 Puntaje general Balance 7 Otto 7 Otto 7 Petra 7 Petra 7 Armando 7 Armando Puntaje general 21 21 Puntaje general De Otto 28 28 27 Petra 27 Petra 28 Armando 28 Es increíble 83 83 Perfecto Aquí pueden ver La evaluación Del ejemplar Número 13 En las fotos Ahí lo ven Esa hembra Con 83 puntos Continuamos Con la transmisión En vivo Vamos al siguiente Ejemplar I No No